Música 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 Pero como en los grupos Los cabros del fin de semana No me entregan las weas cachito Hoy día fue un día interminable O sea, era como que No paraba, no paraba, no paraba Y se atacaban las weas y ni sabés que hacer Y me llegaron un grupo de 20 viejas Y yo no les había Alcanza a explicar porque llegué tarde Porque no tengo auto Decirle que a los grupos siempre se les vende un menú No platos individuales, entonces la cocinera No sabía eso Vendió 20 platos diferentes Se volvió loca Se iba a demorar Igual lo saco rápido Pero igual le reclamaron, además que las señoras son quejillosas Y te piden el pan Y encima pasó una talla re fea Que había una niña Que era, parece que se estaba como definiendo Yo era muy chica Y se metió, parece que era un niño que se metió en un baño de mujeres Y la vieja lo retó Y sabés que a mi la vieja ya me estaban dando jugo Yo dije no quiero ir a hablar con ella Porque es una discusión En realidad te quieren chupetear Y yo no te pasa weas Si querés conversar y dialogar ¿A qué te referís con chupetear? Que te derretan poco weas Y no te escuchan, no hay posibilidad de diálogo Y la loca se desquita, se desquita, se desquita, se desquita Y yo creo que hay muchas weas de terapia En la weas de servicio hay mucha gente que el reto La descarga de la persona Puede ser Tiene que ver un rollo con, por ejemplo Por ejemplo yo ahora estoy envenado Y de repente me vas a una wea con el loco de la bomba a la benzina Y le tiras la caga al loco O se acerva la wea Por ejemplo yo estaba ¿Qué me pasaba a mi? Yo tenía, yo estaba Yo estaba tomando, armando pedidos Y recibía los pedidos Y tenía todas las batallas con la maquilera Porque estaba el guón de la plancha, estaba el copero Y un hueón atrás Que te va a hacer la frita en 14 Ahí la risa está Este hueón El que lleva el tiempo en la cocina Llega el pedido, se hace, va armando así ¡Qué linda tecnología! Como todo sistema Este es el 10 Este mueve el equipo Pero no puede ser cualquier weón Porque por ejemplo Si este se le quima la carne Ya córrelo Le tira todos los pedidos Pero hay una inteligencia interna Exacto Hay una estructura acá Una coordinación Exacto Por ejemplo el problema que tuve yo Que si yo Yo tuve mucho rato trabajando de armado Hasta que llegó Daniel Él me reemplazó Ya Y me pudo sacar de la cocina Porque él hace lo mismo que yo Pero Cagó la risa En este momento la cocina A mi me iba a molestar la cocina El último 15 minutos no pongas nada Ya Lo que pasa es que Yo Con el tiempo que yo llevo Cachai Yo no quiero trabajar con gente que no me molesta Entonces yo Armo mi equipo Y me acomodo a mil formas de salud Claro Y por lo tanto Es como un patrón que tengo de gente Y es que Es muy común que se hagan amigos Por lo tanto Y como yo no trabajo mucho Yo quería evitar eso Amistad dentro de No 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 Pero Pero Es que eso Es que me pasó que Es que depende Me ha pasado una pura vez en la vida Pero Pero Y ahora que me pasó hace poco Nadie enganchó Fueron Fueron molestias Indistintas Como dicen los Netflix Risas indistintas La verdad es que Eh Todos se llevan super bien Y yo no ando pichurando a nadie Ya Yo llego A veces Yo pasaba que Yo los fines de semana Llego como a ver ya A corregir ya Mira, Maga Sabes que A ver tú Perro No da lo mismo Cachai El guacamole abajo La salsa arriba Quizás a ti Te da lo mismo Pero a mi no me da lo mismo Que mi trabajo Así que lo hacía así Y si no lo hago corta Te vas Así como ¿Cómo se llama este dictador coreano? Kim Jong-un Kim Jong-un Si no? Pero La gente que ya Cacha trabajar acá Sabe eso Por lo tanto Todos llegan Bueno yo abro Aquí Yo no Nadie tiene lleno Todos llegan Hacen sus cosas Y todos se van Y no hay mal ambiente De hecho La Macarena es como que Como tiene el templo Lleva al local Entonces No hay aquí Buenas pichurian No sé Yo en la semana Hubo un atraso así muy bueno Y yo al loco como que Le llame mala atención No lo empiezo a apurar Pero en general No Pero Eso es muy común Es que depende también Cuando tu madures Como profesional Cuando si soy No hay estar estresado toda la vida Yo igual quiero evitar esa hueá Es que yo también Yo creo que es fundamental Hay gente que asume Una o dos responsabilidades Pero tú tampoco puedes ser tan light ¿Cachai? Eso es como O sea Depende Hay cosas que tú Puedes hacer de la misma forma Pero más relajado Pero por ejemplo Yo asumo que de mi hija Familia Entonces Claro pues no podí darte el lujo De ser tan light tampoco ¿Cachai? Siempre hay una responsabilidad Porque venís que complico El guacamole abajo La salsa arriba Eso es lo que yo vendo Eso es lo que yo vendo No porque Eso es lo que yo vendo Pero ya Explícame Explícame Una persona que yo Pero asumiendo que No tiene idea de nada De gastronomía Tú llegaste Por la promoción de Instagram Tú quieres ese taco Que yo te vendí Ya Ya dame el taco Y te mando una hueá De hecho Ese taco Por una hueá de imagen Ese taco Me dio Me quitó una estrella en Uber A ti te da risa No Si sorry Pero está bien Pero es que Ya pero si tú venís por un producto Tú venís por Arroyados Primavera No pero si te entiendo Si te entiendo Comís Arroyados Primavera Claro Entonces yo por ejemplo Ese taco es bonito Si presentáis otro formato Si pues Pero si tú venís Yo te digo Ya hagamos podcast Y tú venís con dos equipos Te ponían a animar Weón No puedo Si pero Y el loco te reclama Y el loco Ya pero Y luego te reclama Hay locos que te reclaman bien Y bueno es que son súper pesados Súper pesados Ya pero pero también Eh Esto es más o menos equivalente Que yo pienso Eh Yo pido un completo Y alguien viene Y le pone palta abajo Y el tomate arriba Porque lo estás entregando al revés Si Pero un completo igual Ya Una vez Pero no pero entiendo Entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo el concepto En el sentido de que Puede venir alguien Y decirte Oye pero Este no el completo Que siempre pedí Pero si la palta está abajo No pero la palta está abajo Pero tú tenés que tener Una uniformidad Pero tenés que tener Una seriedad uniformidad En tu trabajo O sea a eso va el rollo O sea que por ejemplo La foto de Mc Donald El hamburgues Tiene una forma Mira Si tú quieres Mira si tú quieres Si tú tienes que poner Un negocio chico Que vendés completo Y tal Lo mismo esa hueá Está bien Pero si tú querés Estandarizar tu trabajo Y llevarlo así Más masivamente Te tienen que sacar bien La hueá Porque por ejemplo Yo me llama un loco Por ejemplo de Pirke Me ha pasado Yo quiero la barrigada de dos Ya No porque yo me quiera Ser el jefe bacán Y relajado Me van a mandar cualquier hueá Me van a mandar Dos pollos Una chuleta Y un vacuno No pues perro Si aquí todo pasada Aquí es súper relajable No pues bueno Ser relajado a medida Que tú hagas bien Tu trabajo ¿Cachai? Ese es el rollo Me acordé de una película Casino ¿La he visto? Si, hace mucho tiempo Casino El Robert De Niro hace un dueño Casino Y el loco anda a una loca Que no lo quiere Claro El casino En el momento de su pic El loco es un século En el momento de su pic Tiene todo bajo contra el casino Todo, todo, todo Y es tanto así Es tanto así Que están comiendo Con otro hueón bacán Un diputado Un senador de estadounidense De repente el hueón come Y abre Y ve un muffin Y el muffin Tiene como Dos pasas Y después ve otro muffin Y el muffin Tiene como quince pasas No, pues Entonces el loco va Con el cocinero Y le dice Quiero que ahora Todos los muffins Tengan la misma cantidad De pasas Si, pues Y el cocinero lo ve Y le dice Pero, tú sabés que con ese Ese puro pedido Va a ser que nos demoremos Tres horas más O sea, no es eficiente Va a ser que nos demoremos Tres horas más No importa Acá se hace lo que yo digo Y otra cuestión Porque en el fondo La escena lo que quería decir Era que no importaba La cantidad de muffins En la hueá O sea, la cantidad de pasas En los muffins Lo importante era El poder que tenía el loco Exactamente Ya, pero que no estamos hablando De poder acá Claro, no el poder El poder que tenía El loco La eficiencia que tenía que demostrarse ¿Cachai? Ese era la volada Ese era Es como que Es importante Porque aquí Todo tiene que estar Si alguna cosa Está fuera de control Esto se nota Se transmite al cliente ¿Cachai? Hay todo Sí Pero que tiene que ver En mi caso Por ejemplo El taco del huerto Es un producto El más bonito Que tengo ¿Cachai? Ah, sí Sí, sí Se te entiende Fotogénicamente Entonces, yo eso lo vendo Y eso me lo piden Y por ejemplo El otro día El loco Sacamos Acepté malamente Un pedido Estábamos con mucha gente Y el loco Me dice Todos los productos excelentes Y por ejemplo La calificación Porque nos da lo mismo Porque hay gente O sea, yo no pesco esas weas Pero hay gente que pesca esas weas Entonces, todo rico menos estas weas Y justo era el taco del huerto Que más promociono yo pues weón Entonces Y te puede traer claro No, porque por ejemplo Mira Ya, si el loco Me hace esa wea Es desordenado para eso Va a ser desordenado para todas las weas Va a ser cochino ¿Cachai? Va a ser Ahí yo creo que estás inferiando un poquito Pero No, no, no Pero te entiendo No, yo te puedo Mira, yo por ejemplo Porque este tema yo lo he hablado De hecho yo he hablado Es importante Es importante Sí, porque yo por ejemplo Si a mí un weón Por ejemplo Me pasó una vez una loca Yo le hice una entrevista por WhatsApp Da lo mismo si yo en realidad quiero cachar O al menos tener una impresión de la persona No, no da lo mismo Tiene que venir la persona Porque si la persona quiere trabajar Va a mostrar interés Va a hacer lo posible venir a trabajar Claro Yo soy más flexible porque también Puede ser el caso Es que son cosas Es que mira En especial de que de verdad no podía venir Pero es que hay cosas que tú te vas dando cuenta Sí, por el tiempo Da lo mismo Da lo mismo si tenía por ejemplo un problema o dar una prueba Es la actitud de la persona y te vas dando cuenta en cosas ¿Cachai? Si la persona sirve o no sirve para trabajar Es como por ejemplo No se puede Eso te puede Eso en sí da lo mismo No se va a morir nadie Claro Pero eso es una señal de algo más grande, digamos Esa es la tesis Ya, pero si se vuelve a repetir Si es una vitoria, no puedo Ya, pero si te entiendo Ya, si te entiendo Mira, yo te entiendo ya Los porotos primero y tómate después O viceversa, no recuerdo Lo hago al contrario Tú me retás y me decís No, yo puedo no entenderlo Puedo perfectamente no entenderlo Pero, ay, qué tonteras Qué ridículo Yo lo que he aprendido es que Tú que tratar de que eso... Ya No, pero, pero, pero Para terminar la idea Yo puedo entender perfectamente eso Pero, claro Si continúo haciéndolo Me parece súper bueno ¿Cachai? O sea, no hacerte caso No hacerte caso Porque, porque era tan lo mismo Porque, así mismo como yo digo Así mismo como yo digo Los porotos primero y el tomate y después Pero, ¿por qué? ¿Para qué voy a seguir haciéndolo? Si tú ya me dijiste que no Pero hay gente que Porque es telca Porque es telca O porque te quiere llevar la contra Lo hace A eso voy Y hay una señal De que el hueón está... Porque para una hueá tan chica Porque tú mismo O yo mismo dije Que era muy chica Tomate poroto primero Y no lo... No eres capaz de darlo vuelta Porque también es muy chico darlo vuelta Entonces... ¡Ayú... Ayú... Ciudad... ¡Gracias!